octubre 12 crecer en la palabra en quien todo significado bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu efesios 2 21 al 22 lectura adicional recomendada salmo 119 9 al 24 pablo afirma aquí que todos nosotros tenemos la obligación de ser edificados y de crecer como un edificio dedicado a dios por medio del espíritu en primer lugar cuando dice que debemos ser edificados tiene el propósito de animarnos a crecer a diario en la fe en segundo lugar utiliza acertadamente el término creciendo lo que viene a significar que no debemos considerar que somos tan perfectos como debiéramos algunas personas fantasiosas se envanecen y enorgullecen de tal forma que imagina ser demasiado sabia como para tener que posar la vista en la palabra de dios escucharla o aprender de ella qué presunción más trágica es esa no podemos ser discípulos de nuestro señor jesucristo a menos que sepamos que debemos estar firmes en él y extender sus beneficios a toda nuestra vida la palabra de dios es tan ancha arte profunda el piso 3 18 que aún cuando una persona se dedicara por entero a ella jamás podría llegar a conocerla plenamente debemos estudiarla a lo largo de toda nuestra vida sabedores de que dios tiene el propósito de utilizarla para guiarnos en nuestro camino a continuación debemos avanzar paso a paso y proseguir con humildad y modestia pablo nos muestra que para estar firmes en nuestro señor jesucristo y progresar en todas las cosas buenas que él nos ofrece debemos tener su palabra de tal forma que seamos edificados sobre ella y crezcamos cada vez más a través de ella para que esto tenga lugar debemos estar dispuestos a aprender debemos procurar acudir a diario a la palabra en busca de ayuda para fortalecer nuestra fe la cual no será perfecta en este mundo tal como aprendemos por experiencia meditación el estudio bíblico ya sea a solas o con otros es básico para madurar espiritualmente estudia las escrituras a diario son las escrituras tu regla para caminar y lograr en gálatas 6 16 la comida que te alimenta con 23 12 y la espada con la que lucha el peso 6 17 en resumen el medio supremo para tu crecimiento y la gracia y el conocimiento del señor jesucristo en qué sentido puede mejorar tus hábitos de estudio octubre 12 la oración es abandonar la vida de demandas y quejas reconociendo la bendición inmerecida y entregarme a una vida de agradecimiento cuando piensas en la oración que lo que viene a tu mente cuando oras qué es lo que quieres de dios cuáles peticiones son las que dominan tu vida de oración la verdadera oración sucede cuando hay entrega y celebración la oración es profundamente más que entregarle una lista de deseos a dios y hacerle saber que estés agradecido de que existe y que tiene el poder para complacerte esta clase de oración te pone en el centro y a la hora de la verdad reduce a dios a un mesero divino no es a él a quien deseas no es su sabiduría lo que te ves a ti mismo necesitando no es su gracia lo que tu corazón anhela la lista de deseos de oración usualmente dice sé lo que es mejor para mi vida y realmente apreciaría dios si puedes hacer que suceda horas de esta manera cuando olvidas que dios como creador y salvador sabe infinitamente más de lo que tú conoces sobre lo que realmente necesitas pero aún más importante es que esta clase de oración hace que todo gire en torno a tus deseos necesidades y sentimientos después de todo no es una verdadera oración en una verdadera oración sometes tus demandas a los más grandes y sabios planes y propósitos de dios sometes tu voluntad a su voluntad no es que dios cumpla tu lista es que tú sometas tu vida a él la oración es una celebración en la oración disfrutas conocer lo que realmente significa tener un padre celestial encuentras gozo en la realidad de que te haya escogido para darte su reino te asombra por el hecho de que te da un inmenso poder para satisfacer tus necesidades celebras la perdonadora redentora transformadora y capacitadora gracia te da gozo sentirte incluido en la obra de redención tienes esperanza en el glorioso futuro que ha de venir te quedas asombrado por el hecho de que Emanuel ha llenado tu vida y jamás estarás solo encuentras paz en el hecho de que por gracia no somos dejados a los recursos de nuestra propia sabiduría justicia y fuerza puedes meditar en la gloria y la bondad de dios para luego celebrarla te regocijas en el hecho de que no necesitas seguir buscando una verdadera vida en las personas situaciones o lugares alrededor tuyo porque se te ha dado vida y vida eterna la verdadera oración incluye hacer peticiones a dios claro que lo hace dios nos alienta a que echemos todas nuestras ansiedades sobre él porque realmente tiene cuidado de nosotros pero las peticiones de una verdadera oración siempre están en el contexto de la entrega y la celebración es esta entrega y celebración la que previene que nuestras peticiones sean egoístas o sean meramente quejas esta clase de oración es una herramienta de la gracia de dios en tu vida cuando pones a dios en el lugar apropiado y celebras tu lugar como su hijo la oración se convierte en la herramienta que dios utiliza para liberarte de tus cargas esto es gracia para profundizar y ser alentado en mateo 6 5 al 15 gracias